Para el presidente Nayib Bukele, el aval que recibió Raquel Caballero de Guevara para el periodo 2016-2019 es suficiente como para que ahora no se cuestione la decisión de los diputados. También avalaron su cargo y no solo lo avalaron por omisión, sino que lo avalaron por acción, incluso emitiendo una resolución favorable a usted y a su elección. No pueden alegar de que la comunidad internacional no está de acuerdo con su elección porque estuvieron trabajando con usted todo su periodo anterior. De acuerdo con Bukele, su gestión presidencial ha sido criticada constantemente por supuesta violación de los derechos humanos luego que se implementara el régimen de excepción en el país. Por lo que dijo que la procuradora podrá tener acceso a los expedientes del sistema de seguridad para que evalúe y presente un informe. Yo creo que es importante que la Procuraduría, para la defensa de los derechos humanos, creada no por nosotros, haga una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros vamos a abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros penales, de los centros penales de pandilleros, de los centros penales comunes. El mandatario dio estas declaraciones en medio de una reunión a la que convocó al Gabinete de Seguridad y a la funcionaria electa de Guevara explicó que en noviembre de este año debe presentar el examen periódico universal al Consejo de Derechos Humanos y en ello incluirá la información que obtenga de cómo está funcionando el régimen de excepción. Es decir, que todos los estados están obligados a presentarle al Consejo de Derechos Humanos y nosotros como Procuraduría ya tenemos experiencia para eso. Entonces en el EPO van todos los temas sensibles en derechos humanos. Obviamente que el tema de seguridad es completamente incluyente. El jefe de Estado está convencido de que el régimen de excepción debe continuar. Dijo que la mayoría de estructuras criminales están siendo desarticuladas pero que todavía hay miembros activos y que se están financiando a través de distintos negocios. No solo es importante agarrar a los pandilleros, aunque eso es lo más importante definitivamente, ningún arma se dispara sola, pero también es importante quitarle las herramientas y eso es quitarle el financiamiento, cerrarle los negocios. Los negocios tienen bastantes negocios todavía, carwash, venta de gas, panaderías, etc. También destacó que la mayoría de reos están siendo sometidos a programas de reinserción social. Para Teleprensa Canal 33, Araín Martínez.